¡Hola, hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en la décimo séptima etapa ya de la Vuelta a España Justo antes de Peñaca Varga, Alto del Naranco y el Angliru Que serán los últimos días importantes Y vamos a lanzar esto, tiene que ser una etapa de tranquilidad, ¿no? De un poquito de tranquilidad en la vuelta que estoy haciendo Vamos a ponerlo de ya, ¿no? Porque sí, bueno, hay algún desnivel, pero equipo de ya no Muy bien, pues tiene que ser una etapa para intentar recuperar un poquito Y prepararnos para estas tres etapas Que bueno, Peñaca Varga y Alto del Naranco son parecidas Pero luego el Angliru, el Angliru bastante duro Y estamos muy cerca de ganar la Vuelta a España con Samuel Sánchez Aquí en el ProSight Climane del 2013, una dificultad difícil Y lanzamos la etapa Vale, ya estamos aquí Os voy a comentar un poquito mi estrategia para estas etapas En esta etapa creo que voy a darle la oportunidad a Mikel Nieve de lucirse En la de Peñaca Varga lo intentaré con Igor Antón Y en el Alto del Naranco, por supuesto, con Samu Y el Angliru El Angliru es territorio seguramente de Alberto Contador Así que vamos Vamos a intentar Escapar a Mikel Nieve Dan la salida Vale, vamos a ir subiéndolo Como ya comenté en el vídeo de Burriquín La verdad es que es una pena tremenda lo de Valverde Que perdiera ese tiempo En la primera etapa de los Pirineos La decollada la gallina Que iba mareado bajando Porque es que si no estaría ahí Muy cerquita, eh Muy cerquita de Nibali Y ya estaría segundo Con algunos segundos Destacado de Chris Horner, ¿no? Pero bueno Aún así quedan etapas duras Y a ver qué pasa Veremos si lo de Nibali fue un espejismo Que flaqueó O qué está pasando Vale, aquí ya están viendo gente por detrás A ver quién es Xavi Florencio otra vez Vale, pues nada Pillamos rueda El Cofedis Angle Y Popovich Bueno, buena compañía Y viene alguien más por detrás Tendam Que bueno Como acaba de empezar la etapa Todavía no estará babeando Y Vale, están forzando aquí, eh De momento Aquí un poquito como que no No se sabe quién va a tirar o no Vale, ya parece que se está cogiendo La posición Viento hace, no hace viento Vale, vamos a ir colocándolo ya directamente A ver A Samu Golka Verdugo va a proteger a Samu Y Samu Vamos a subirlo Y Goranton Como digo La siguiente etapa Es para él Lo intentaré Lo intentaré con él A ver si consigo ganar La siguiente etapa Que está a 23 minutos Supongo que tendrá margen Para que le dejen ir Yo creo que sí, ¿no? Si no Si no En el Angliru otra vez lo muevo Yo no tengo problema Quiero intentar ganar una etapa Con Con Igor Antón Voy a usar otra vez A Igor Martínez Para avituallar Entonces estoy intentando aquí Subir a Samu Para evitar sorpresas Si Igor Antón haya pillado La autopista Dos cincuenta Cerca de los tres minutos Vale De momento Vale Aquí ya está bien colocado El de Galdácano Que lo va a proteger Juan José Oroz ¿No? Que es un tío Bastante todoterreno Y a Samu Subimos un pelo más Este juego La verdad es que Es un pelín más complicado Lo que es Jugar y comentarlo O el aspecto De que tienes que ir Con mil ojos Cuando empieza la etapa A ponerse Con los kilómetros decisivos Tienes que ir Con mil ojos Porque te pueden atacar En cualquier momento Y como no te des cuenta Rápido Es posible de que Cuando veas Quien está en la escapada Si es un favorito Te esté sacando Un minuto Un minuto y medio O más Y estés perdido Porque la visión Que tenemos Del juego Tienes que estar Super atento Y cuando te avisan Te avisan aquí arriba A la izquierda Que no es Que no es siempre Perfecto Para darte cuenta ¿No? Vamos ya A darle la guardia A Mikel Nieve Y vamos a poner Egoi Martínez También Que vaya Adelantamos un pelo más Porque esta etapa En principio Es de De recuperación Estamos aquí En la cola 4.43 De momento Que estamos sacando Vale Lo bajo A por 4 Están dando Los botellines 5 minutos 5 minutos más o menos Y aquí vamos a ver Las clasificaciones Cómo está la cosa Samu Sánchez A 2.20 Contador Que la etapa Que me preocupa Es el Angliru No creo que Que me consigan Sacar tiempo En el alto Del Naranco Y en En la otra etapa Digo el Anton Noveno Que hay que intentar Asegurar El top 10 Frank Schley Que empezó Bastante fuerte Aquí en la vuelta Que estoy haciendo Pero bueno Al final Se ha ido diluyendo Cogería a Spilak Que es difícil A Scarponi Es imposible Yo creo Pero bueno A mí sí podemos Quedar el séptimo Porque Ulisi Está muy cerca Y Vaso Y Inchausti Y aquí con Poels Hay un pequeño salto Y Gakowski Más todavía Cuando ya estamos Ya cerca de 6 minutos Estoy viendo la escapada Y estaba el vigésimo No, estaba El vigésimo séptimo Landa Que está haciendo Una vuelta increíble Miquel Landa Tiene margen Porque está A 41 minutos El trigésimo Mucho Bueno, en la montaña Está Miquel Landa Sacando 30 puntos Alberto Contador Que Que voy a dejarlo Hoy a Miquel Que vaya recuperando Sensaciones un poquito Después de dos escapadas Y en una etapa Que vea que haya Puertecitos Y tal Lo meto Y que afiance Ese Mayotte Que sería Muy bonito Que lo consiguiera Quedan 130 kilómetros Todavía La distancia 6'50 Es bastante El pelotón de momento No está corriendo demasiado Está dejando hacer la escapada Vamos a poner el Goyo Y otra vez Que baje Habituallar 7'50 Pero bueno Estaba subiendo Poquito a poco No sube tampoco Muy bien A ver Ahora en la En la parte esta Que están los dos puertecitos Estos de tercera Aunque bueno El primer puerto de tercera Es bastante continuo Puede ser interesante Vale A Miquel Lina Justo Todos a la vez Lo hemos pensado Todos a la vez Habituallar Tiene un menos uno Miquel Nieve Cuando llegamos Justo a 8 minutos Si no Me dan problemas Igual sí que disputo Los sprints Estaría bien Hacer un top 20 También Con Miquel Nieve Levantamos un pelo De momento Todavía no se sube Ahora viene el descenso Este Vale Está en bajada El sprint Este Intermedio Vale Le vamos a poner Le vamos a poner ya A Miquel Debe subir un poquito El esfuerzo Para colocarse Y intentar Coger Coger los sprints Intermedios Vamos Miquel Vamos a por el top 20 O top 15 Quien sabe Les estoy dando Incluso un relevo Interesante No me lo han disputado O sea Perfecto Y chupamos rueda Otra vez Fantástico En la montaña Está el vigésimo segundo Igual sí que disputo Los puertos Ya que estamos Aunque bueno Lo interesante sería Intentar ganar la etapa De todas formas Vamos a llegar A pie del puerto Este de tercera Que como digo Es muy continuo Vamos a llegar Con cerca de De 10 minutos Si todo va bien Me sigue subiendo Muy poquito a poco Pero bueno Ahí va Cuando van a quedar Dentro de poco 100 kilómetros Para meta De energía No va mal En esta etapa No voy ni a molestarme A meter a Samu De verdad Porque ya lo he metido En muchísimos sprints Siempre digo lo mismo Y al final Siempre lo meto Es que es verdad Hay gente que me lo dice Me dice No os podía evitar El meter a Samu En el sprint Y es verdad Aunque haya un tercer puesto Por disputarlo Lo intento meter Pero bueno 10 minutos ya 10 minutos Bueno aquí ya Debería la carretera Empezar Si está Está empezando Un poquito Voy a ver Desnivel Con lo que dan Menos de 100 kilómetros Para meta Veamos la clasificación En el salto Que hay De Chris From A Kadel Evans Hay 10 minutos La clasificación De jóvenes Que está Mikel Landa El quinto Es imposible Pero bueno Que da el cuarto Estaría interesante Por equipos Es una locura Mientras Mientras pongo A Mikel Nieve Perdona Y voy Martínez A por los botellines Una hora y cuatro minutos Cerca de los cinco minutos Cerca de la hora y cinco minutos Sacando Por equipos Tremendo Con 11 minutos Ya Sigue subiendo Muy poquito a poco No sé si es que Nos están controlando La escapada Pero por mucho que Nos estén controlando La escapada Este territorio No es bueno Para los equipos Sprinters No es el ideal Para que vayan A por nosotros Y bueno Miguel Nieve Tiene un buen descenso Y Y pica un pelín Para abajo La etapa El final Igual nos dejan llegar Si nos dejan llegar Yo creo que Tengo la oportunidad De ganar con Con Miquel Nieve Que recuerdo Que de momento He ganado etapas Con Samu Y Y con Golka Verdugo Gané una Y Miquel Landa Bueno Estuvo en la escapada Pero lo tuvo lejos Pero bueno Muy bravo Y combativo Miquel Landa Vale 12 minutos y medio Esto sigue subiendo Ligeramente Que bueno La rampa es Uno y pico Uno alto Dos por ciento Un dos por ciento Más o menos Un poco menos Por ahí tiende Aquí sí que va a empezar Ahora lo que es realmente El puerto Y vale Mientras estamos aquí Con el puerto Vamos a ver Los acompañantes Popovich En descenso Tiene 78 Puede ser el hombre Xavi y Florencio Una single tampoco Y Tendam No El hombre El rival puede ser Popovich Bueno En montaña Tiene Tiene menos Una de las eternas Promesas Popovich Y Y Y Bratkovich Bien Todavía queda mucho Queda mucha etapa Bueno Miquel Nieve Tiene el cero ya Vale Y Granton Como va Tiene un más tres Luego Esta etapa Para lucimiento De Miquel Nieve Yahu Por cierto Gol de Chile Tengo puesto de fondo Aquí El España El España Chile Y acaba de marcar Chile Vaya tela Mira que decía Del Bosque Que no se relajasen Y Ya ha marcado Chile Ya Buen desmarque Y solo El gol Pero bueno Vamos a centrarnos Aquí Con Miquel Nieve Miquel Nieve A dos kilómetros Para que finalice El puerto Vale Vamos aquí A 13 13 minutos Vamos a llegar Salvo Hecatombe Yo creo que llegamos Vamos a poner ya Al miembro De Luzcatel Aquí a tirar Para coger Los puntos De la montaña El cash Y sobre todo Para dejar Ver Ver bien El naranja Y bueno De paso Un relevo Un relevo Interesante Para llegar A los 14 minutos Hay Tendam Que me coge Rueda Me estaba intentando Meter a Tendam Ahí Con la babita Ahí Hey Florencio Ah no 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 Me ha engañado Vale Miquelnieve Ya está Ya ha llegado Y chupar rueda Ha cogido Los puntitos De la montaña Es algo normal Cuando tienes Ahí el líder De la montaña Y tienes algún escapado Cubre los puntos De la montaña Aunque no es gente Peligrosa Pero bueno También nunca se sabe Y también Por supuesto Por el cash Por los euros De los premios Vamos a poner A Egoi Martínez Ya que se ponga A avituallar Que yo creo Que ese ya será El último Prácticamente Último avituallamiento 14 minutos y medio No sé si está empezando A bajar No No Realmente no No está empezando A bajar Quedan 65 kilómetros Vale Vamos a volver A adelantar esto Ahí vamos Un Un por ocho En el descenso Y para acercarnos A la última Dificultad Montañosa Si Como está muy lejos El puerto Realmente Es que atacar Ahí Luego hay mucho Mucho llano Bueno Llano Tendiendo Hacia abajo Yo creo Que lo mejor Aquí es Miquel Anda ahí Me parece Que va Justito Y Gorantón Vale No sé muy bien Cómo intentar gestionar La etapa Con Con Miquel Nieve Aquí ya estamos Otra vez Alca del puerto Vale Pues otra vez Vamos a bajarle Aquí un poco El esfuerzo Que tampoco quiero Quiero que coja Los puntos De la montaña Pero tampoco Se pegue El calentón El calentón Padre Vale Está claro Ya vamos a llegar Bueno Está clarísimo Ya por mucho Que tiren En el descenso Este 17 minutos Vamos a llegar Aquí tendrán Que se me pone En paralelo Vale Pero ahí ya Me mete Me mete La cuneta Pero bueno Bien Bien Miquel Nieve Quedan Menos de 45 kilómetros Vamos a intentar Aquí ya Aquí ya Habituallamos Que será Supongo Que el último Habituallamiento Del día El Goy Martínez Que tiene que llegar A también Dar el último Habituallamiento Aunque bueno A ellos le quedan Aquí la rampa O sea El 5% Pensaba que era más A ellos Les quedan Ahí menos De 54 kilómetros Vamos a poner La cámara De Miquel Nieve Porque aquí En cualquier momento Puede alguien Intentar pegar Un zarpazo Subimos el esfuerzo Continuo Bueno Vamos a jugar La etapa Popovich En principio El más peligroso Ahí la barra roja No va a recuperar más Ni amarilla Yo creo que tampoco Lo mando otra vez Habituallar A Egoy Porque él no va a llegar Con ese líquido Y los otros No lo sé Bueno 30 kilómetros Para meta Que va a pagar Un buen salto En la clasificación Se puede poner Entre los 10 primeros A lo mejor O así Miquel Nieve Se puede Acercar bastante A Igor Antón El descenso Es muy suave Realmente Es que es muy suave El descenso No No invita Estoy pensando Estoy pensando 20 minutos Estoy pensando Cómo Cómo intentar jugar La etapa A ver Para Para porque ya ha habido Aquí un ataque Tendam Que tiene bastante llano Tiene bastante llano Además Bueno Comparado conmigo Aquí Florencia Que parece Que intenta seguir Vamos a seguir A Popovich Que creo que es más Yo creo que ha atacado demasiado pronto 17 segundos 20 segundos Cuidado que está subiendo Aquí es que Zingle No tiene Bueno Sí Tiene 71 En llano Cuidado A ver si va a ser bueno El ataque de Tendam Y nos va a ganar A ver 11 kilómetros Para meta Todavía es que queda Todavía queda 25 segundos No sé si ponerlo a tirar No sé si ponerlo a tirar Al 84 Al 84 Obviamente no Porque no quiero que me gaste Barra Bueno Es que Es que de hecho Está Estoy gastando De hecho Barra Mejor que siga Es que estoy gastando Barra amarilla No lo digo Pero sigue sacando distancia Tendam Media minuto Ya Va a ganar Que cabrito Más fuerte Bueno Si hubiera habido Si hubiera habido Un puertecito Ahí cerca De meta Pero bueno Que se le va a hacer Media minuto Va a ganar Aquí ya Un poco más Puedo hacer ya Espera Espera Popovich Que está atacando Sigue Síguelo Vaya ataque Vaya ataque De Popovich Me va a dejar Me va a dejar frito Y vamos a cogerle Vamos a cogerle Pero ¿Está bien? Estoy aquí en 3 kilómetros Cuidado 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 Síguele Pero me ha dejado Cuánta Cuánta Tiene de No me va el ratón Pues nada Venga Ahí me ha dejado Ahí me ha dejado Una uña De ataque Bueno Esto está interesantísimo Está tirando de mí Está tirando de mí Popovich Quedan 2 kilómetros No me sueltes No me sueltes No me sueltes No me sueltes Bueno El rival estaba claro Que iba a ser Popovich Seguramente Puff No tengo No me queda energía No me queda energía A ver A ver Mikelnieve por detrás A ver Yo creo que sí que puede ganar Cuidado Cuidado Que puede ganar Mikelnieve A ver A ver Quedan 600 metros A ver Hay Popovich Que intenta 500 Yo creo que van todos muy justos Yo creo que van todos muy justos No 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 Siegel por detrás Quedan 200 metros No 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 Va a ganar Va a ganar Mikelnieve Va a ganar Mikelnieve Va a ganar Mikelnieve Madre mía Qué bonito final Sí 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 Ganó Mikelnieve El más listo El más listo Qué victoria Qué victoria Qué victoria Qué bonito Qué bonito final Así sí Eh Yo pensaba Que llegaba ahí Muy apurado Y por detrás Venía El Romain Single Este Y al final Ten Dan Se lo ha hecho Larguísimo Y lo ha hecho bien Al final La etapa Qué leche Yo pensaba que no Que la había hecho Que la había hecho mal Pero Pero mira No voy a meter a Samu Ni a nadie Que lleguen ya Victoria de Mikelnieve Preciosa victoria Ya les quedan 11 kilómetros Vaya tela Aquí no creo que ningún favorito Ni nada Intente atacar En este terreno Sería igual Quemar energías Tontamente Y cuántas etapas Gané con Samu Creo que gané Ganado dos ¿No? Con Samu Gané la cuenta Reloj Y otra Otra con Gorka Y esta sería La cuarta La cuarta Victoria Está un poco Difuminado Esto ¿No? Vale Bueno Ya han llegado Me da igual Como haya sido El El spin del pelotón Este es el El ataque Detrás De Mikelnieve Bueno Yo creo que esta ha sido La etapa más bonita Que he ganado Desde que Desde que tengo el juego ¿Eh? A 19 minutos 20 Y va a hacer Un top 10 Se va a colocar Top 10 Mikelnieve Ya lo veréis Seguro ¿Eh? Si no me fallan Las matemáticas Octavo En decremento También de Igor Antón Pero octavo Se pone Mikelnieve Y falta la etapa De Igor Antón Tiene que ser Peña Cabarga Tiene que ser esa Por puntos Samu Destacadísimo Que ya lo tiene Ya lo tiene Quedan cuatro etapas Ya está En la montaña Mikelnieve Mikellanda Perdón Que falta meterle Una escapada Y coger algunos puntitos Para asegurarlo Lo he pasado Pero si está Primero sacando 30 puntos Al contador Y bueno Esto sigue igual Y por equipos Todavía más distancia Va a haber Claro Bueno Le he pasado Pero Se acaban ahora Y cinco minutos Por equipos O sea que ya Para que más Y bueno Tenemos a tres hombres En el top 10 De momento Con Euskatel Primero octavo Y décimo Y Mikellanda Vigésimo octavo Estará ahora Vigésimo octavo Claro Ha perdido el puesto De Mikelnieve Que le ha adelantado Esto parece un trabalenguas Mikellanda Mikelnieve Mikellanda Mikelnieve Y aquí está Peña Cabarga Territorio Posiblemente De Igor Antón Lo veremos En el siguiente vídeo Así que Adiós Adiós Hasta luego Chao Chao Portaros bien Gracias por ver el video